y bueno en esta mañana quiero compartirles un mensaje vamos a hablar un poco acerca de la confianza en momentos de adversidad en momentos de prueba en momentos de tentación y qué es la confianza la confianza es una esperanza firme hacia una persona es depositar en alguien nuestra seguridad y nosotros podemos decir que creemos en Dios pero será que le creemos a Dios será que confiamos en Dios porque cuando las cosas están bien es muy fácil decir yo confío en Dios yo sé que Dios me provee tengo mi salario de alguna manera en tu entorno lo que está ocurriendo en tu entorno te genera seguridad pero cuando vienen esos momentos en los que somos probados en que recibes un diagnóstico que no esperabas en el momento en que eres sacado de tu trabajo de forma repentina te encuentras con una carta donde dicen que no vas a elaborar más en el momento en el que quizá está buscando bebé y el médico te dice que se están enfrentando a una infertilidad en el momento en el que recibes la noticia de que un hijo o una hija está atravesando adicciones es ahí donde nuestra confianza en Dios realmente es puesta a prueba porque nadie quiere recibir como tal una noticia como esa y como somos seres humanos nuestras emociones no sólo se choquean sino que realmente decimos señor y por qué pasa esto porque si yo te busco porque si yo voy a la iglesia porque si yo diezmo porque si yo voy a mi grupo de conexión me estoy disipulando empecé a ir a la iglesia porque quizá hay personas que hoy están acá o han venido o tienen corto tiempo de estar conociendo del señor y tú dices ahora que me metí con Dios ahora es que todo se va a enredar es ahí en esos momentos donde nuestra confianza en la persona de Dios en Dios es realmente puesto a prueba porque mientras tanto podemos citar versículos decir pero cuando recibimos noticias como estas es cuando decimos tengo que sí o sí confiar en ese que por mucho tiempo he hablado enseñado y no es fácil cierto que no es fácil muchas veces nos preguntamos señor y qué pasó que falló que hice mal será que estoy en pecado será que es que estoy haciendo algo que no te agrada y empezamos a tener una imagen de ese Dios rudo que simplemente se interesa en lo que tú hagas y si te portas mal entonces automáticamente te va a mandar una prueba para que para castigarte esa no es la imagen correcta de Dios porque sería un Dios injusto porque vienen las pruebas la palabra dice que en el mundo tendremos aflicción pero ahí mismo nos dice Jesús que no teman porque yo he vencido a mí y aunque las pruebas vengan la decisión de qué hacemos en medio de ellas ni siquiera es de Dios ya es nuestra ya nos corresponde a nosotros decidir si esa prueba me va a hundir o me va a catapultar yo quiero compartirles una historia acerca de un hombre que servía a Dios fielmente discípulo amado de Jesús estuvo ahí en todo momento y se trata de Pedro de ese Pedro que tanto habla la Biblia cuántas historias no hay acerca de Pedro de ese Pedro sanguíneo extrovertido que también se atravesó por muchas pruebas quiero que me acompañes al libro de Hechos por favor Hechos 12 voy a colocarnos para colocarnos un poquito en el contexto de la historia ya habían empezado los inicios de la iglesia ya Jesús había partido ya habían sido ya había descendido el Espíritu Santo y en la primera se dice que se convirtieron casi tres mil personas en la primera enseñanza por decirlo así que tuvo Pedro en multitudes y la iglesia estaba en su tiempo de avivamiento y por supuesto en ese momento estaba el rey Herodes gobernando y esto no era agradable para él en algún momento Pedro fue llamado a juicio lo encarcelaron pero en vista de que no tenían cargo suficiente o peso para seguir dejándolo preso lo vuelven a dejar en libertad y dice que incluso ese día saliendo de la cárcel Pedro habló de Jesús y muchos se convirtieron entonces la iglesia como tal estaba en un tiempo de avivamiento en un tiempo poderoso y fíjense que Pedro no estaba haciendo nada ni siquiera para él le estaba sirviendo a Dios que quiero decirte con esto que aún aquellos que hemos decidido vivir para Dios o sea tú y yo vamos a ser sometidos a prueba no significa que porque le sirvo a Dios que porque soy pastor que porque soy líder que porque soy líder del grupo de conexión porque me disipulo vamos a estar eximidos de ellos y este hombre estaba sirviéndole a Dios predicando su palabra y que ocurre voy a leer a partir del versículo del versículo 6 y dice cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujeto con cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaba en la cárcel y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo levántate pronto y las cadenas se le cayeron en las manos y le dijo al ángel cíñete, átate las sandalias y lo hizo así envuélvete en tu manto y sígueme lo voy a dejar hasta ahí lo primero que vemos aquí es que Pedro bueno ya estaba preso había sido mandado a ser custodiado casi que por 16 soldados para él solo es decir Herodes sabía a quien estaba metiendo preso él sabía a quien se estaba enfrentando si no lo hubiera colocado dos o tres soldaditos le colocó 16 casi que 16 soldados solo para él lo llevan a una celda y que dice que Pedro estaba haciendo aquí estaba dormido con una sentencia de muerte porque al día siguiente lo iban a colocar en juicio para ver si lo mataban porque eso era lo que quería Herodes Herodes quería matarlo para ganar la aprobación del pueblo porque Pedro significaba mucho por toda la revolución que estaba causando y dice que Pedro estaba dormido caramba yo no sé quien con una sentencia de muerte se puede acostar o sea se puede profundizar encadenado a horas de ser sentenciado a muerte y este hombre estaba profundo yo veo aquí dos cosas o a Pedro no le quita el sueño nada o en él había una confianza de que algo podía ocurrir o este hombre dijo aquí ya no hay nada que hacer yo mejor voy a dormir o dijo dentro de su corazón algo mi Dios tendrá que hacer tanto que se durmió al lado de los cuartos yo quiero creer que en Pedro había era confianza ¿sabes por qué? porque él había conocido a Dios Pedro su suegra fue sanada vio resucitar a Lázaro Pedro le cortó la oreja a un oficial cuando iban a tomar preso a Jesús y ahí mismo vio como su oreja fue restaurada y Pedro vio morir al maestro pero también lo vio resucitar entonces yo me imagino que en él diría como yo no voy a creer que Dios puede hacer algo si caminó con Jesús tres años y lo vio hacer milagros y yo no sé si esta situación se te hace conocida y quizá en este momento tú te puedas encontrar en una situación similar quizá no estás preso físicamente pero quizá a raíz de una noticia a raíz de que tu matrimonio se está viniendo abajo a raíz de una relación que no tienes buena con tu hijo que sientes que lo estás perdiendo a raíz de una enfermedad te sientes en una cárcel encadenado a raíz de una quiebra financiera de sentir que das que siembras que estás a punto de perder la casa que estás a punto de perder aquello por lo que has trabajado y quizá no estás encadenado físicamente pero en tus emociones el enemigo te ha puesto cadenas que te roban la confianza y a diferencia de Pedro tú no estás durmiendo confiando sino por el contrario te sientes oprimido te sientes agotado te sientes triste y sin esperanza no sé si esta es tu situación de pronto no tiene que ser en todo pero en una área de tu vida te puedes encontrar así y tú dices ¿cuándo será que estas esposas me van a ser quitadas? ¿cuándo será que mi matrimonio se va a restaurar? ¿cuándo será que voy a ver cambios en la vida de mi esposo? ¿cuándo será que voy a ver cambios financieramente? y yo hoy quiero decirte que así como tú has visto obrar a Dios antes porque yo sé que en tu vida Dios se ha manifestado en otra temporada en esta temporada en que lo estás necesitando el Dios que hace milagros se va a volver a manifestar sobre ti se va a volver a manifestar sobre tu casa se va a volver a manifestar sobre ese diagnóstico y algo va a cambiar las circunstancias van a cambiar Dios sigue obrando milagros ¿tú lo crees? dale un aplauso a Dios dice su palabra en primera de Corintios ustedes es decir nosotros no han pasado por ninguna tentación que otros hayan tenido y pueden confiar en Dios dice la traducción lenguaje actual pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones o pruebas de las que pueden soportar Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar además cuando vengan las tentaciones Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y podrán resistir hay pruebas que parecieran robarnos la fuerza que parecieran consumirnos el vigor consumirnos por dentro los huesos y sentimos que nos secamos pero es ahí donde más se va a glorificar el Señor porque Él es nuestra debilidad Él se hace fuerte es ahí donde vas a ir adquiriendo en el nivel de la fe en la atmósfera en la plataforma espiritual vas adquiriendo resistencia vas adquiriendo madurez o vamos y me incluyo estaba viendo las características de los que son boxeadores por supuesto que es un deporte y están sometidos a rutinas y todo esto pero dentro de las características o dentro de la formación más bien y la forma en que ellos los entrenan el boxeador no está entrenado únicamente para golpear simplemente dar golpes y golpes y golpes y golpes y golpes no al boxeador lo entrenan física y emocionalmente para resistir los golpes que recibe es decir que mientras lo estén golpeando él no se dé por vencido que mientras él esté recibiendo los golpes física y emocionalmente él pueda decir esto no me va a vencer yo puedo yo puedo hasta que él se levanta y da un golpetazo que quiero decirte con esto que nosotros también en Cristo somos entrenados para recibir golpes no solamente para darlos los recibimos pero estos no nos van a tumbar sino que cobramos fuerza y en nuestra mente estamos fortalecidos en el poder de la palabra y en la fe y decimos esto no me va a tumbar esto no me va a tumbar esto no me va a tumbar y entonces te prepara para coger y dar un golpetazo tan duro que tumbes a tu enemigo esa fuerza que él saca de adentro tiene que haber un entrenamiento en la mente muy fuerte porque la batalla él no la pierde cuando cae la batalla él la pierde desde antes cuando ya se dio por vencido en su mente y esa es la batalla nuestra cuando recibimos la noticia cuando recibimos el diagnóstico cuando recibimos la información que no estábamos esperando automáticamente nos damos por vencidos o nos nos colocamos ahí inamovibles y aunque el enemigo crea que me está golpeando y me está venciendo lo que Dios está haciendo ahí donde tú estás así fortaleciéndote para dar un golpe final ahora bien tú me dices bueno listo está bien estoy resistiendo voy a resistir me voy a llenar pero qué hago para no perder la confianza ¿cómo? porque siento que la estoy perdiendo siento que no confío en Dios siento que las cosas en vez de mejorar van peor cuando yo creo que algo va a cambiar y de pronto pum sucede algo peor y digo ¿qué más? lo primero que quiero recomendarte para que no pierdas tu confianza es alimenta tu fe y confía en su palabra alimentarnos con la palabra de Dios es lo que va a hacernos resistir no podemos pretender vivir una vida cristiana sin el alimento espiritual correcto está bien que leas un devocional está bien que te escuches una prédica está bien que sigas personas que de alguna manera te dan mensajes cristianos pero eso te sostiene eso es como comerse no sé una meriendita una manzanita ahí suavecita pero cuando tú te alimentas y ves la palabra como tu sustento tú dices yo me la tengo que devorar yo tengo que no solo comerla sino meditar en ella leerla meditar en ella y hacerla para mí porque de lo contrario no solo vamos a ser cristianos espiritualmente desnutridos sino que vamos a estar muy vulnerables ante los ataques del enemigo porque él va a decir no ora no lee la biblia casi para rematar de vez en cuando va de vez en cuando a la iglesia me la puso de papaya pero cuando el enemigo ve un hijo de Dios inamovible inamovible en la palabra que medita la palabra que ora aunque te va a tentar él sabe que finalmente quien va a salir en tu defensa y estamos en tiempos mis hermanos iglesia estamos en tiempos donde necesitamos fortalecer nuestra mente en la palabra de Dios porque lo que podemos o lo que tendremos que enfrentar lo único que nos sostendrá el fundamento será la palabra de Dios y eso va a depender de nosotros solo de nosotros la palabra de Dios te guía te da dirección te da soporte te da firmeza entonces tú recuerdas y tú dices no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios quien te esfuerzo quien te ayudaré quien te sostendré con la diestra de mi justicia y entonces recuerda y dices por sus llagas yo he sido sano y entonces ves que tu matrimonio se está acabando y dices mi casa y yo serviremos al Señor cuál es la palabra que en este tiempo Dios te ha entregado para militar en esta temporada de tu vida en esta prueba en la que estás cuál es esa palabra que Dios te dio y tú dices esto es lo que Dios me dijo y si Dios me lo dijo aunque yo vea la tormenta yo me quedo aquí porque ya Dios lo dijo la palabra de Dios agudiza nuestros sentidos espirituales y es más fácil escuchar a Dios es más fácil para nosotros saber que Dios nos está hablando Dios nos puede hablar a través de las personas a través de las circunstancias a través de nuestros de nuestras autoridades a través de su palabra y siguiendo con la historia porque te digo esto porque Pedro continuando con la historia dice que a Pedro se le presentó un ángel el hombre estaba profundo se acuerdan que lo dejamos dormido bueno él seguía y plácidamente y llega un momento en que se le aparece una luz y lo levanta y dice que Pedro lo escuchó porque el ángel le dice el ángel le dice le da unas palmadas en el costado y le dice date prisa levántate y dice que Pedro lo escuchó cuando nosotros estamos conectados con Dios nosotros escuchamos a Dios pero de lo contrario nos secamos espiritualmente y Dios te está mandando señales de humo Dios está tratando y ni por ahí nos damos cuenta porque espiritualmente no estamos fortalecidos el ángel lo tocó por las manos por la costilla no se le acercó y lo susurró le dio me imagino que él se habrá levantado de un salto date prisa y levántate sabes que él estaba diciendo este no es tu lugar pilas nos vamos de aquí hoy Dios le está diciendo a alguien la tristeza no es tu lugar hoy Dios le está diciendo a alguien el divorcio no es el lugar de tu casa sabes por qué Pedro estaba en una cárcel y hay personas que el enemigo aquí ha colocado en cárceles espirituales y sabes que es lo peor que nos acostumbramos a ese lugar cuando ese no es nuestro lugar hay personas que por años han estado en cárceles espirituales y yo fui una de esas el enemigo ha querido encerrar tu alma haciéndote creer que ahí que de ahí no vas a salir yo me imagino que Pedro de un salto se levantó como quien dice me voy de aquí nada hago aquí y yo quiero que tú salgas de este lugar convencido que el enemigo no va a dejar tu alma cautivo en una cárcel porque no es tu lugar porque Dios ha preparado banquetes porque Dios hará que las esposas se caigan porque Dios hará que las puertas se abran Dios envió asistencia angelical eso debió haber sido espectacular ustedes ven la historia no es lo mismo que la lean que se la cuente y todo ese pasaje es como una película de suspenso y se le aparece el ángel y entonces abre una puerta y entonces abre léanselo es emocionante porque tú dices Dios mío y se le aparece un ángel y estaba Pedro custodiado acuérdense que habían casi 16 soldados alrededor de él sin contar los que estaban afuera o sea el ángel literalmente se burló de todos ellos Dios hará Dios se burlará de todos tus enemigos y no sabrán ellos como el Señor te va a sacar de ahí hay un segundo un segundo punto dentro de esta historia que yo quiero resaltar y es la obediencia la primera cuando oramos y tenemos una relación con Dios escuchamos a Dios y en esta segunda voy a hablar un poquito de obediencia a cuánto nos cuesta o les cuesta obedecer ay yo no soy la única cuando alguien a uno le dice algo así como uno como porque obedecer significa dejar de hacer eso que tú quieres o lo que tú consideras que está bien para hacerlo a la manera de la otra persona dice el versículo hecho 12 8 dice y el ángel le ordenó ponte el cinturón ajustate las sandalias y Pedro obedeció yo nubia si se me aparece el ángel seguramente hubiera salido corriendo si el ángel me dice ponte las sandalias para qué vámonos de aquí vámonos quien se va a poner unas sandalias átate las sandalias o sea no es una es coger la sandalia amarrársela yo hubiera salido corriendo y encima de todo le dice y cúbre y cúbrete con tu manto si Pedro hubiera hecho las cosas a su manera quién sabe si los soldados a la vuelta de tres pasos se hubieran dado cuenta cuántas veces no hemos hecho las cosas a nuestra manera y nos ha costado nos ha costado y decimos ay Señor está bien ya aprendí y Dios está ahí diciéndote tranquila siembra permanece ahí no contestes con amor tranquila todo y nosotros parece que escucháramos lo contrario la obediencia desarrolla confianza en Dios porque tú le estás diciendo a Dios está bien Señor hay cosas que yo quiero hacer a mi forma pero yo confío y yo suelto y lo voy a hacer a la tuya ahí que le estás diciendo yo creo que la forma en como tú haces las cosas es mejor de como yo las hago ahí yo creo que tú me vas a dar la salida la obediencia es una forma de confiar tú le muestras a Dios que confías en él Hamilton hay Hamilton ven por acá que tú le vas a dar la salida a la salida que tú le vas a dar la salida con los ojos vencados llega al otro extremo dale llega al otro extremo tú mira a ver cómo llegas vas bien dale va súper bien ya bajo un escalón ya no vamos a desarmar él ok ahora gírate ok un poquito más para atrás ok avanza dos pasos tres recto no dobles para dónde vas derecho derecho dale avanza vas a subir un pie ahora el otro dale derecho y vas a salir por la derecha un poquito dale pasos con seguridad déjate guiar por mi voz ya no tan a la derecha derecho no te vas a caer tranquila a veces pensamos que nos vamos a caer pero no nos vamos a caer hacia hacia la izquierda qué pena pero yo todavía derecha e izquierda hacia la izquierda dale hacia la izquierda hacia la izquierda con confianza hacia la izquierda más hacia la izquierda más hacia la izquierda más hacia la izquierda derecho camina con confianza hacia la izquierda Derecho, derecho, más hacia la izquierda Derecho, 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 stop Baja las escaleras ¿Qué quiero decirte con esto? Que muchas veces estamos nosotros queriendo pasar los obstáculos a nuestra manera Nos llevamos y nos caemos Pero cuando escuchamos la voz de Dios Él te va a decir derecho, hacia un lado Más hacia un lado Levanta un pie, agáchate, sube, esquiva Da un golpe, cállate, a silencio Escúchame, no respondas Siembra, confía Cuesta Cuesta, ¿sabes por qué? Porque mientras tú vas en el camino está el que te dice No, por ahí no es Dobla y Dios te dice derecho Que doble es derecho Y a veces tendemos a creerle más al que está al lado Pero necesitamos escuchar y obedecer la voz de Dios Porque Él sí sabe cuál es la salida ¿Qué ocurrió aquí? Siguiendo con la historia Le dice el ángel a Pedro Ponte las sandalias y colócate el manto ¿Sabes qué le estaba diciendo? Lo estaba reposicionando ante la postura espiritual que él tenía Porque cuando caemos en cárceles espiritualmente hablando de temor, de angustia, de amargura, de tristeza, de incredulidad Se nos olvida quienes somos Se nos olvida que somos hijos Y que hay promesa y que hay herencia Y le creemos más a las mentiras del enemigo A mí me ha pasado Y le dice átate tus sandalias ¿Sabes qué significa eso? Los pies, el calzado del evangelio Muchas almas estaban esperando todavía por Pedro Muchas personas están esperando escucharte a ti lo que Dios ha hecho Le puso el manto capa autoridad Hay autoridad de parte del cielo para nosotros Donde tú puedes decirle al reino de las tinieblas Retrocedes en el nombre de Jesús Y aunque esté llena de temor No vas a tocar mi casa Aunque hay momentos de duda No vas a avanzar por mis hijos Porque yo estoy aquí Y delante de mí está el poderoso gigante La obediencia En el caso de Pedro ¿Sabes qué lo llevó? A la libertad Y muchas veces La obediencia nos va a llevar a la libertad Y la desobediencia Y la desobediencia nos va a mantener presos Presos de nuestros propios razonamientos Presos de nuestra propia incredulidad ¿Qué pasó? Dice Hechos 12.10 Pasaron frente a los soldados Espérenme perdí Ok Habiendo pasado la primera y la segunda guardia Llegaron a la puerta de Hierro Llegaron a la puerta de Investment Pasó por encima de los soldados Los soldados Y no se dieron cuenta Que Pedro Iba ahí Pero cuando ya Iban a salir Se encontraron con la puerta más grande La puerta de hierro Y ese es el tercer paso O el tercer punto Confía Y no mires los obstáculos Porque delante de él, él decía, bueno yo voy para donde el ángel me diga Pero qué ocurrió, que se encontró con una puerta grande de hierro Que solamente se podía abrir del otro lado Y Pedro, ¿sabes qué hizo? Nada, el ángel abrió completamente la puerta para él No mires el obstáculo que tienes enfrente No mires la puerta de hierro que está enfrente No mires ese candado que pareciera que no se va a quebrar Porque Dios de manera sobrenatural va a abrir una puerta para ti Dios de manera sobrenatural va a traer la provisión Dios de manera sobrenatural va a traer restauración Dios de manera sobrenatural va a traer sanidad ¿De qué forma? Sobrenatural A mí esa historia me encanta Y dice que de pronto el ángel desapareció Sin duda Pedro requirió de obediencia Y de confiar ciegamente en quien lo estaba dirigiendo Ciegamente ¿Confiamos ciegamente en Dios? ¿Será que tú y yo confiamos ciegamente en Dios? No es fácil No es fácil Pero sí es posible ¿Sabes por qué? Porque tú confías en quien conoces Tú confías a alguien a quien conoces Y la forma en que tú puedes depositar toda tu confianza en Dios Es cuando empieces a conocerlo cada vez más Y más cuando a medida que lees su palabra Sabes que él te ama Sabes que él está contigo Lo ves obrar milagros Lo ves y tú dices ¿Cómo no voy a confiar? Me voy a regresar un poquito Porque dicen Hechos 12.5 Y no por haberme volado Quiere decir que no le haya dado importancia Sino que lo quiero resaltar Cuando Pedro lo tomaron preso Dice que él estaba custodiado Pero la iglesia Hacía sin cesar oraciones por él Mientras Pedro estaba preso Había un grupo de personas orando por él Mientras Pedro estaba ya incluso dormido Porque Pedro oró por muchos Pero en ese momento Pedro necesitó de la oración de ellos No te quedes callado cuando necesites oración No te quedes callado cuando estés enfrentando la tentación No te quedes callado cuando estés enfrentando la prueba Porque cuando andamos solos somos vulnerables En manada es más difícil que el enemigo ataque Pero solo se la ponemos muy fácil Entonces es cuando nos distanciamos Entonces es cuando no venimos Cuando dejamos de ir al grupo Miren eso es típico Cuando una persona deja de ir al grupo de conexión Deja de venir a la iglesia Uno no lo ve tanto ¿Y en qué andas? No, trabajando Full ocupado Pero ni los domingos No, si también hasta turnos he tenido Tú dices Algo por aquí anda mal Esa la hemos aplicado No Trabajando bastante Pero bien Uf, Dios me ha bendecido Y por dentro Con ganas de decir Estoy mal Cuando no estés bien Dilo Para eso estamos Y la oración es fuente de poder Hay una oración corporativa Pero hay una oración personal Que día a día tú y yo tenemos que pagar el precio Día a día Tú y yo tenemos que ir de rodillas De rodillas delante de Dios Y Señor yo sé que tú vas a orar en milagro Señor yo no estoy viendo la puerta que se está abriendo Pero yo sé que tú vas a traer la provisión Señor hoy me falta la fe Señor hoy tengo miedo Señor yo no sé qué va a pasar con mi familia Y Dios ahí te escucha Te fortalece Cuando Jesús oró en el Getsemaní Que dice que fue de las oraciones más fuertes Porque era tanto el nivel de ansiedad y de estrés que había en él Que sus gotas eran como sudor Que su sudor era como gotas de sangre Perdón ¿Qué hizo Jesús? Se fortaleció en la oración Y era Jesús Ahora nosotros queremos vivir esta vida sin orar La oración es fuente de poder La oración abre tus ojos a una dimensión espiritual Que tú y yo no conocemos ¿Quieres buscar a alguien para que te ayude a orar? Sí pero paga el precio tú Tenemos espacios de oración Pero por qué no tú someterte a un ayuno y decir Señor tú me vas a mostrar que es lo que está pasando en mi familia Tú me vas a mostrar que es lo que está pasando en mi casa Funciona porque yo se lo he dicho a Dios Y las cosas que Dios me ha revelado Ha sido porque de rodillas le he pedido que lo haga Y mentiría yo Si te digo que ha sido porque sí o porque lo sospechaba Porque tus sentidos espirituales se sensibilizan de una manera Que estás atento No estás dormido Estás despierto Velando Pirando Atento a lo que Dios muestra La oración es fuente de poder La oración de la iglesia La unidad en la oración de la iglesia Hace que una iglesia se vuelva indetenible Y es tiempo en que la iglesia como tal La iglesia de Cristo Nos levantemos más que nunca a orar Están conmigo Y para finalizar Herodes que era el rey de ese momento Herodes representa o es tipo de Satanás Herodes quería detener el avance de la iglesia Y quería detener El propósito en la vida de Pedro Y Herodes representa el reino de las tinieblas Ese que se ha levantado con fuerza para detenerte a ti Ese que se ha levantado con fuerza para castrar tu propósito Pero hoy Dios te levanta Hoy Dios le dice a alguien Levántate Cíñete las sandalias Colócate tu manto Le está diciendo Dios a alguien Y vámonos de aquí Hoy Dios reposiciona a alguien En su vida espiritual En su identidad espiritual Y hoy todo espíritu Inmundo Que ha estado castrando tu fuerza Robándote tu propósito Queda sin poder y sin autoridad En el nombre de Jesús Hoy vuelve a cobrar vida tu propósito Hoy vuelve a cobrar sentido Esa semilla que una vez Dios colocó en ti Para dar vida a otros Colócate de pie Y vamos a colocar este tiempo en manos de Dios Yo quiero que pasen adelante Aquellas personas Que se han sentido así En cárceles espirituales Que han sentido Se han sentido sin fuerza Que se han sentido sin esperanza Que se han sentido cautivos Que se han sentido cansados Que se han sentido llenos de temor Que les ha costado obedecer Que han hecho las cosas a su manera Y hoy le dicen Señor Es a la tuya Que pasen adelante Aquellas personas Que quieran nuevamente Atarse sus sandalias Y tomar esa capa De autoridad De hijo Quiero que la alabanza me acompañe Por favor Padre yo te doy gracias Gracias en esta mañana Señor Espíritu Santo Yo coloco la vida de tus hijos Delante de ti Y declaro Señor Que eres tú quien lo renueva Que eres tú Señor Quien hoy traes nuevas fuerzas Un nuevo ánimo Una nueva esperanza Que hoy Señor Le das la fuerza Para avanzar Y la fe para creer Por milagros extraordinarios Que eres tú mi Rey Quien te manifiestas Quien unge su cabeza Con aceite Quien silencia Toda voz mentirosa Que el enemigo ha hablado A sus oídos Eres tú Señor Quien la llenas Quien la capacitas Quien le das nuevas fuerzas Para creer Que tú vas a ser lo imposible Espíritu Santo de Dios Manifiéstate en este lugar Espíritu Santo de Dios Tú eres el que produce Los milagros Llena este lugar Con tu presencia Llena este lugar Con tu presencia Unge Señor La vida de tus hijos Oh Dios Eres tú quien lo hace Hoy caen cadenas De opresión Hoy caen cadenas De mentira Hoy caen cadenas De duda De incredulidad Hoy en el nombre De Jesús Declaro que te levantas A seguir caminando Con fuerza Y que toda mentira Del diablo Que ha susurrado A tus oídos Que no tienes propósito Que no vas a avanzar Que no vas a poder Eres silenciada Ahora en el nombre De Jesús Y declaro Que se abren tus oídos Para escuchar La voz de Dios La voz del Padre Que dice Que está contigo Que no te ha dejado Sola Y que vas a salir De esto Vas a salir Porque hoy Hoy es el que te da Nuevas fuerzas Y una nueva fe Para creerle Y testificarás De las maravillas Del Señor Tu Dios Porque es Él El quien lo hace Y te va a introducir A esa tierra prometida Que ni siquiera Tú misma esperabas Permanece Resiste Porque Él está contigo Y enviará Su ayuda angelical Ángeles Para sostenerte Y socorrerte En el nombre De Jesús Adora iglesia Porque en la adoración Hay libertad En la adoración Se rompen cadenas En la adoración Se abren puertas Puertas que nadie pensó Que se iban a abrir Se manifiestan ahora Puertas de sanidad Puertas de salvación Puertas de restauración Ahora son abiertas A favor de tu casa A favor de tus hijos Puertas Puertas Se abren a favor De tu familia Puertas a favor De tus finanzas En el nombre de Jesús Eso que has estado pidiendo Por lo que has estado clamando Eso que parece imposible Esa puerta de bronce Que tú dices Quien la va a abrir El poder sobrenatural De Dios Lo hará De manera Extraordinaria Y solamente Podrás decir Dios lo hizo Porque no será Obra de hombre Será obra De Dios Obra de Dios Espíritu Santo Llena Le pido a los pastores Que están acá Que por favor me apoyen Para ministrar Un poco más Padre gracias Recibe De la paz De Dios Todo espíritu De tormento Y de mentira Que te tiene angustiado Espíritu de Dios Espíritu de Dios Toda fortaleza De la mente Todo pensamiento Toda fortaleza Que bloquea Que la palabra De Dios Penetra Ahora cae Y declaro En el nombre De Jesús Que su palabra Penetra a tu mente A tu alma A tu espíritu Corta Separa Y divide Lo que no es De Él Y produce Fruto En el nombre De Jesús Gracias Señor Oh gracias Espíritu de Dios Declaro que el Señor Te llena de fuerzas Oh Dios Este mes Veremos milagros Manifestarse Veremos milagros Manifestarse Veremos milagros Manifestarse Este mes de julio Veremos como Puertas se abren Veremos como Sanidades Se manifiestan Como restauración Vienen a nuestra Familia A nuestros hijos En el nombre De Jesús El Señor Te bendiga Y te guarde El Señor Haga resplandecer Su rostro Sobre ti El Señor Tenga de ti Misericordia Te llene de paz Te llene de tranquilidad En el nombre De Jesús Amén Amén Y amén Dale un aplauso Fuerte a Dios Iglesia Gracias Señor Gracias Padre A ti que estuviste Conectado A través de las Diferentes Plataformas Dios te bendiga Y gracias Por cada domingo Acompañarnos Bendiciones a todos Les habla el Pastor Iván Delgado Quiero saludarles Darles gracias Por haber llegado Hasta el final De esta maravillosa Enseñanza Quiero saludar A todos Nuestros miembros De AMI Online Y decirte Que queremos Seguir bendiciendo A miles De personas Son miles Los que En diferentes ciudades Del mundo Hoy Están recibiendo Esta palabra Quiero pedirte Que si no lo has hecho Te suscribas A nuestro canal Y comparte Con alguien Esta enseñanza Que sé Que ha sido De bendición Y también Si quieres Ayudarnos A expandir La palabra El reino de Dios Hasta lo último De la tierra Quiero invitarte A que siembras Una semilla Financiera Una semilla De fe Entrando A nuestra página Web www.iglesiami.org Donaciones Y así Con esa semilla Que siembras Podremos seguir Llevando el mensaje De salvación De poder y milagros A todas partes Del mundo Desde ya Creo que Dios Multiplicará Tu semilla Y la regresará En toda medida buena Que desees Y que el cielo Quiera entregar ¡Gracias! 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 Gracias.